Platiqué muy afablemente con mi amiga, la colega Luisa María Calderón Hinojosa, quien ha dicho, ha expresado, me ha reiterado, que su deseo, y para todos los jefes estatales, es que no participemos ni inclinemos la balanza hacia ninguno de los candidatos. No ha hecho afirmación en el sentido de que Víctor Hugo Castañeda tenga metidas las manos en una candidatura absoluta o en una campaña. Absolutamente no lo dijo así. En ese sentido, pues yo celebro la llamada de mi amiga Luisa María, que queramos de vernos en el transcurso del día, al margen de que ya anden actividades porcelitistas en favor de un candidato. No nos dejemos llevar por los profesionistas de la insidia, la calumnia, la difamación y esta bola de rumores que dividen y causan daño, no solo al partido político, sino también lesionan amistades, lesionan afectos, como es el caso de Luisa María, con quien ha quedado muy claro en esta llamada que su servidor le refrenda a ella, al candidato Cordero, al candidato Madero, la absoluta imparcialidad del comité directivo estatal, y lo haremos con el mayor de los gustos. Yo vuelvo a insistir, yo soy un presidente en artículo mortis, dedicado a construir una salida que nos permita elegir un presidente del comité directivo estatal en el mejor de los... Yo le reitero que su deseo será cumplido. A Luisa María Calderón no le podemos negar absolutamente nada, en términos de amistad, y por supuesto mi obligación como jefe estatal es ser absoluta, totalmente imparcial. También le dije que si hubiese llegado el caso a algún señalamiento concreto, lo hiciese, no en los medios de comunicación, les he dicho ya a ustedes que ustedes no son ministerio público. No, no son ministerio público y que si hubiese algún señalamiento muy concreto, pues existe la Comisión Nacional de Elecciones.